Un tiroteo se registró en las inmediaciones de la fortaleza de Derbent, un sitio turístico de Dagestán, República Rusa del Cáucaso. En el incidente, una persona murió y otras once resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad. Las autoridades regionales apuntaron a grupos de bandidos o combatientes. En Dagestán, República de la Federación de Rusia fronteriza con Yechenia, existe un foco de guerrilla islamista que juró lealtad al grupo Estado Islámico. Desde la facción siria de los yihadistas, fueron llamados a atacar a Rusia en represalia a la intervención militar de Moscú en el país de Medio Oriente. Al menos 118 personas murieron en Dagestán entre enero y noviembre de 2015, en enfrentamientos entre islamistas y fuerzas de seguridad.